En Verde Valle las cosas se toman con calma y es que los jugadores se ahorran un poco la vergüenza de tener a uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano al límite del descenso y Aldo de Nigris asevera que de ganar el fin de semana ante el colero general Morelia se distanciarían un poco de la catástrofe que ha resultado este torneo. Eso lo sabemos pero también sabemos lo que nos estamos jugando, más allá de querer ser un equipo protagonista pues sabemos lo que nos estamos jugando y bueno también tenemos que mentalizarnos en eso, en jugar bien para salir de esa zona del descenso. Pero Aldo no está tranquilo, una vez más se rumora acerca de su salida y como no, si de aquel delantero que marcó 53 goles de liga en 9 torneos con los Rayados, solo se ha visto una muy módica versión, pues como Chiva solo ha anotado en 4 ocasiones en un año y medio. De Nigris es claro y dice que su prioridad se mantiene intacta. Yo tengo contrato acá, pero eso ya se hablará, ver también qué es lo que el cuerpo técnico quiere también, eso ya se hablará. Ya si en un momento yo tendría la posibilidad de salir, pues ya lo hablaría también, es algo que también no está en mis manos, no es de que yo quiera o no quiera, sino no está en mis manos, pero eso ya aparte sería una decisión muy personal, que lo hablaría yo con mi familia, pero yo estoy comprometido ahorita con Chivas y mi prioridad es Chivas, nada más. Lo cierto es que la salida del nuevo Rafi Blanco es una opción latente e incluso ya hablada con él, lo que hace pensar que no entraría más en planes de José Manuel de la Torre, pues de los cinco partidos que ha dirigido, más allá de su lesión, nunca ha usado a de Nigris en el once titular. He vivido momentos muy complicados y difíciles, tanto en lo futbolístico, pero más fuera de lo personal, entonces ya veré yo lo que será mi futuro si es así, si no, comprometido con el equipo, como lo he dicho. Me preguntaron que qué pasaría si yo no estuviera en planes, que era lo que yo desearía, y yo dije lo que yo desearía, entonces para eso son un millón de cosas que tienen que pasar, tanto que me quieran otros equipos, como que yo estaría transferible aquí, mi prioridad es Chivas, eso lo quiero aclarar.